Hola, hola, ¿qué tal? Amigas, amigos de Consumo TIC, bienvenidas, bienvenidos a este espacio en el que, como ustedes saben, pues, tenemos la oportunidad de conversar con las voces más relevantes del ecosistema digital, de las telecomunicaciones y de todo aquello que toca el ámbito digital. Hoy estoy muy contenta porque tenemos la oportunidad de platicar con Pamela Araico y, entre otras cosas, nos va a dar una muy buena noticia que tiene que ver con el programa Innovadoras, del que les hemos dado cuenta en diferentes espacios de Consumo TIC y que, pues, ahora nos están anunciando de AT&T México que ya llegó la segunda edición de esta iniciativa. Mi querida Pamela, muchísimas gracias por aceptar la invitación a platicar en este espacio. Gracias a ti, Lupita, como siempre es un placer y estamos bien contentos, bien emocionados del lanzamiento de esta segunda edición. Muchas gracias. Oye, pues, platícanos, por favor, bien decía yo hace un momento que pueden consultar en Consumo TIC todo lo relacionado sobre innovadoras, pero platícanos de Viva Voz en qué consiste este programa. El nombre, pues, ya nos dice dos palabras clave que tienen que ver con innovación y con ellas en el ecosistema digital. Cuéntanos de qué va esta iniciativa, por favor. Y ahorita te pregunto más detalles de esta segunda edición. Claro que sí, Lupita. Pues, este es un programa que, como tú bien dijiste, estamos lanzando la segunda edición. La primera la lanzamos en 2022 con unos resultados, la verdad, es que muy satisfactorios, de gran impacto, tanto para las mujeres que fueron participantes, que fueron ganadoras, como para, pues, nos gusta creer que este ecosistema de emprendimiento tecnológico. Y el objetivo justo de este programa es romper esta brecha de género que existe todavía en el ecosistema tecnológico de emprendimiento en México y en el mundo, en América Latina sobre todo. Lo que queremos es impulsar a las mujeres que lideran este tipo de emprendimientos, emprendimientos de base tecnológica, brindarles las herramientas para que podamos nivelar el piso y para que tengan emprendimientos exitosos que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, pues, esta fue nuestra, esta es nuestra segunda edición. La primera, como te decía, fue en 2022. Tuvimos una buena convocatoria y también, pues, es algo que tenemos que trabajar mucho para poder llegar a estas mujeres que lideran este tipo de emprendimientos. Y, bueno, pues, al final tuvimos a 10 ganadoras que participaron en un programa de capacitación, en un bootcamp de innovación que fue diseñado específicamente para ellas, basado en sus necesidades, y se les dio un capital semilla de 10 mil dólares, que ahorita te cuento también la importancia de dar y cómo fue diseñado este programa para atender justo estas necesidades. Claro, tienes mucha razón cuando hablas de que hay necesidades específicas y la importancia que tiene un programa de este tipo. Y, bueno, pues, sabemos que de por sí emprender es ya una actividad compleja, difícil y que el camino, pues, definitivamente es cuesta arriba. Pero cuando hablamos de este segmento de la población, de las mujeres, pues, hay particularidades que hay que mencionar, que tienen que ver con, primero, los roles asignados de género, muchos estereotipos, problemas para acceder al financiamiento, y diferentes esferas que, sin duda, tienen mucho que ver cuando se habla de dar la oportunidad a alguna emprendedora de sumarse a un proyecto que le impulse con lo más importante que es el capital. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre eso? Justamente, Lupita, lo dijiste perfecto. Pues, fíjate que nosotros, pues, estuvimos haciendo una investigación importante también con aliados en la Universidad de Harvard, también en toda América Latina, también echamos mano, pues, de los estudios que ya están publicados, y ahí, pues, los descubrimientos son justo lo que decías, ¿no? Las mujeres no están siendo líderes de este tipo de emprendimientos, o más bien los emprendimientos no están llegando al siguiente nivel por tres principales razones. Y esas razones son la falta de contactos relevantes en el ecosistema emprendedor. Seguramente todos los que están ahí emprendiendo, todos los emprendedores y las emprendedoras, saben la importancia de esta red de contactos, de esta red de, pues, de aliados y de aliadas que pueden tener en el ecosistema para aprender, para poder tener este tipo de mentorías, y, pues, bueno, ese es uno de los principales obstáculos o de las principales razones por las que las mujeres no estamos emprendiendo en este sector. El siguiente obstáculo es también el acceso a financiamiento. Ahí revisamos también que muchas veces los fondos de capital, pues, son liderados por hombres. Entonces, los hombres tienden a invertir en emprendimientos liderados por hombres, y es algo que queremos romper también. A pesar de que la tasa de pago, de cumplimiento con los pagos de algún crédito es mayor en las mujeres, tenemos, las mujeres tienen un menor acceso a este tipo de capital. Entonces, el programa también incluye un capital semilla a fondo perdido para poder apoyarlas y que lleven sus emprendimientos al siguiente nivel. Y, finalmente, pues, la tercera razón tiene que ver también con la brecha que existe en STEM, en estas carreras relacionadas con la ciencia, relacionadas con la tecnología, y cómo las mujeres todavía estamos un poco relegadas en ese sector. Entonces, bueno, pues, lo que buscamos también es capacitar, dar estas habilidades gerenciales. Ahora, este nuevo programa, esta nueva edición, la reformulamos también atendiendo a esas necesidades. Vamos a ser muy intensivos en la parte de capacitación para poder darle a las mujeres que lideran estos emprendimientos, pues, las herramientas necesarias para acelerar de manera rápida sus emprendimientos. Claro, Pam, una cuestión importantísima de innovadoras creo que tiene que ser ¿cómo puedo acceder a esta oportunidad? ¿Cuál sería el paso A, B y C que tendría esta mujer que nos esté viendo o a quien le haya llegado este video que se lo compartan para poder ser parte de esta comunidad de innovadoras? Claro que sí, Lupita. Pues, vamos a abrir justo mañana, el 21 de junio, va a abrirse la convocatoria. Va a estar abierta alrededor de un mes. También estamos sujetos a cambio de fechas por diferentes razones, pero bueno, estará abierta la convocatoria para aplicar durante un mes. Y lo que estamos buscando son emprendimientos liderados por mujeres, es decir, que las mujeres sean las accionistas mayoritarias, fundadoras, representantes legales y que lo puedan comprobar de estos emprendimientos y que estén en una etapa en la que se pueda acelerar. Es decir, que tengan entre uno y cuatro años de operación, que ya estén facturando entre más o menos 250 mil dólares al año y que se operen en el territorio nacional con todos los papeles que la constituyen legalmente aquí en el territorio mexicano. Entonces, estamos buscando emprendedoras realmente de todo el país, de toda la república. La aplicación se hará a través de la página innovadoras.mx y ahí, que estará abierta a partir del 21 de junio, y pues ahí se puede aplicar a través de un formulario. Vamos a requerir también que suban un video con algunas especificaciones y algunas preguntas que buscamos que nos contesten. Va a haber diferentes fases de selección y, bueno, pues las que al final el premio o digamos que la recompensa será este programa de aceleración que está basado en la metodología de Endeavor, lo va a llevar a cabo Endeavor. Y a las cinco emprendedoras que cumplan mejor con los criterios, que tengan mayor sostenibilidad en sus modelos de negocio, pues se les va a dar este capital semilla de 20 mil dólares. 20 mil dólares muy buenos como capital semilla. Sobre todo hablábamos de este contexto complejo en el que, pues es, por diferentes razones, muy complicado acceder a financiamiento. Y, bueno, pues mucho de eso es lo que ahorita estaba recordando. El año pasado, cuando se dio a conocer los proyectos ganadores de innovadoras, Mónica Aspel, la CEO de AT&T México, decía una frase que a mí me encantó, lo pusimos en una nota, que ser mujer emprendedora significa estarse rifando. En muchos frentes y levantarse cada mañana con la convicción de tener un propósito que pueda hacer la diferencia y que esa es una característica que comparten las ganadoras precisamente de esta iniciativa. Ahora que se está lanzando la segunda edición, pues me quedo pensando precisamente en esa gran cantidad de mujeres que están a nivel nacional con proyectos, con diferentes tipos de ideas y que seguramente les está haciendo falta un gran empujón y que la iniciativa de innovadoras sería esa gran oportunidad. ¿Cuál es el principal consejo que les podrías dar a quienes aún no han tenido contacto con un programa de aceleramiento de negocios y con base en la experiencia de la primera edición, la palabra clave, la frase que tú digas, con esto se van a convencer de entrarle a esto por si después de todo esto todavía no están convencidas? Claro que sí, Lupita. Y nada más antes de contestar esa pregunta, déjame decirte que justo uno de nuestros principales aprendizajes de esta primera edición es eso, que hay mujeres que lideran este tipo de emprendimientos, que quieren llevarlos al siguiente nivel, que tienen realmente estas ganas, esta preparación para emprender, eso que comentaba Mónica, no este propósito, porque la verdad es que todos los emprendimientos que participaron en la primera edición, pues digamos que un denominador común era este propósito, esta pasión que estaban convencidas las emprendedoras de estar llevando a cabo un cambio desde lo que estaban haciendo. Entonces ese para nosotros es el principal motor y el principal aprendizaje de llevar a cabo este tipo de proyectos y pues lo que yo les diría es atrévanse, no hay nada que perder, apliquen y pues yo creo que va a poder ser algo muy enriquecedor y seguramente pues crean en ustedes, crean en sus proyectos y las esperamos con todo gusto en el programa para esta segunda generación de innovadoras. Nada que perder y mucho que ganar mi querida Pamela lo pones muy bien, muy claro y bueno pues ahí queda abierta la invitación, la convocatoria estará abierta a partir del 21 de junio me decías durante un mes. Exactamente, más o menos un mes del 21 de junio al 21 de julio, cualquier cambio lo estaremos informando y seguramente en estos días estaremos llevando a cabo algunas sesiones informativas para resolver cualquier duda, hay un correo también dentro de la página en el que nos pueden escribir con cualquier duda que tengan para poder contestarles y pues ayudarles con la aplicación. Genial, pues ahí está todo lo que tenían que saber sobre innovadoras en esta segunda edición. Pam, como siempre muy agradecida con la oportunidad de platicar contigo y que nos des esta amplia perspectiva sobre esta iniciativa que vamos a estar platicando aún más sobre ella. Muchas gracias. Gracias a ti Lupita y pues te esperamos ahora que avancemos en todas las etapas para que vayas conociendo a nuestras emprendedoras y pues también para que sigamos esas historias que seguramente serán muy interesantes con proyectos de gran impacto. Así serán, querida Pamela, muchísimas gracias. Amigas, amigos de ConsumoTIC, gracias por habernos visto en esta emisión. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!